Cegos es el líder mundial en la formación de profesionales con un catálogo de más de 100 de los mejores cursos e-learning en competencias personales y profesionales. Ofrecemos nuestras soluciones de aprendizaje en más de 50 países y tenemos más de 2 millones de participantes en todo el mundo. Cegos emplea hoy a mil personas y generan 250 millones de dólares en ingresos al año. En 2007 lanzamos nuestro primer catálogo de contenidos en Flash y en 2016 diseñamos nuestro nuevo catálogo HTML5 basándonos en las colecciones más vendidas. En 2018 lanzamos nuevos formatos así como una interfaz adaptable y más amigable. Ahora tenemos un catálogo de más de 100 títulos en competencias personales y profesionales, accesibles en dispositivos móviles y localizados en hasta 15 idiomas. ¿Cómo nos aseguramos de que estamos respondiendo a las expectativas de los participantes? Es sencillo, les preguntamos qué es lo que necesitan. En primer lugar, quieren una interactividad atractiva y necesitan contenido que les ayude a resolver los problemas diarios de su trabajo. Nuestros cursos presentan escenarios de la vida real utilizando 25 actividades de aprendizaje diferentes. En segundo lugar, los participantes esperan que el contenido se adapte a su ubicación y cultura. Los términos, traducción y localización a veces se usan indistintamente. Sin embargo, hay una gran diferencia. La verdadera localización tiene en cuenta todas las consideraciones culturales, de modo que los cursos pueden tener el mismo impacto en cada región. El contenido de Cegos siempre se localiza, involucrando expertos locales. Disponemos de tres formatos de cursos e-learning. Módulos Classic duran 15 minutos y presentan los conceptos básicos. Módulos Focus duran 10 minutos, son simulaciones basadas en video que ponen a los participantes en situaciones muy operativas en las que se debe tomar decisiones. Módulos Intensive duran 7 minutos y se utilizan para consolidar una habilidad previamente aprendida. Continuamos innovando para poder seguir siendo uno de los mejores proveedores de contenido de competencias personales y profesionales en el mercado. Y recibimos premios por ello. Para 2020, aumentaremos nuestro catálogo de títulos en más del 50%, lo cual demuestra que no dejaremos de innovar. Cegos. Beyond Knowledge.